El virus de la viruela del mono llegó a Colombia. Las autoridades sanitarias confirmaron tres casos. Dos adultos que se detectaron en Bogotá con antecedentes de viajes a Europa y otro en la ciudad de Medellín. Cristian León, muy buenas tardes. ¿Qué se sabe de estos pacientes y el reporte de las autoridades sanitarias? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlo. Pues lo que indican las autoridades sanitarias es que estos dos casos que se registraron en Bogotá de los tres en el territorio nacional pertenecen a dos hombres que en este momento están cumpliendo aislamiento en sus viviendas y siguiendo todos los protocolos sanitarios. La viruela del mono o símica tiene origen en animales como los primates. Se transmite a través del contacto físico estrecho y permanente. Suele durar entre 14 y 21 días. El Instituto Nacional de Salud confirmó tres casos en el país. No generar pánico, sino estar muy atentos a cualquier sintomatología. Principalmente se han hecho viajes al exterior en algunos de los países donde se han reportado o se han notificado estos casos. Los primeros indicios de padecer la enfermedad pueden incluir fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y espalda, escalofríos, cansancio y agotamiento, inflamación de los ganglios en cuello, axilas e ingle, además de una erupción en la piel. Tener una edad entre 20 y 40 años, que es el grupo que es más afectado, es un poco para no pensar que las varicelas de los niños corresponden a estos casos. Y en un momento de pico respiratorio esperamos que aumente la varicela también. Y lo tercero es tener un cuadro clínico típico de varicela. Dos de los casos corresponden a hombres entre 28 y 45 años quienes residían en Bogotá y viajaron a Europa en el último mes. Ambos pacientes tienen síntomas leves y se encuentran estables realizando el debido aislamiento en su vivienda. Esta es una enfermedad con una muy baja letalidad que generalmente es autocontenida, eso significa que se maneja en casa. Medidas higiénicas como el lavado de manos e incluso el tapabocas pueden ayudar a reducir la probabilidad de transmisión. Aparentemente la letalidad puede ser más baja, sin embargo todavía es muy pronto para decirlo cuál es el real impacto que puede tener esta epidemia. Según los primeros estudios, la letalidad en los grupos en los que se han presentado brotes es del 1%. Lo siento.